Viajando voy por un camino que se hace más fino En el suelo espino ciliebres dormidas sobre la confianza Y a tiempo despertar Encuentro una calabacera No vi el gusanito más el viento Lleva hojas de tentaciones que se han desprendido Del árbol de vanidades Con temor voy pasando el valle de huesos secos Por lo mensajera y regreso Sigue la tempesta Pero sé que al final Me espera nuestro Cristo Me ha golpeado la roca Para que tome agua Pero sé que al final Me espera nuestro Cristo Cambiará mi camino Por las calles de oro Salgo de la fosa de los leones Y está Dalila con pretensiones a potifar Me venden por veinte monedas de traición Por falta de inclinación me llevan al juego Por desobediente me lanzan al mar Y un pez me obligó a viajar Y un pez me obligó a viajar Oh yeah Despierto en la playa del modernismo Facturaciones de alto consumo ¿Dónde tendré que pagar? Casi por respirar Aunque lentos mis pasos yo llegaré a la meta Sigo el camino Sigo el camino y no miro atrás No quiero ser estatua de sal Porque sé que al final Me espera Jesucristo Y ha golpeado la roca Para que no me haga Porque sé que al final Me espera Jesucristo Cambiará mi camino Por las calles de oro Perdido de la naturaleza